bienvenidos coleccionistas a este unboxing de nada más y nada menos que Dennis Nedry y este Dennis Nedry fue el que se vendió exclusiva estaba destinado para la San Diego Comic Con tiene un empaque de lata barbasol se viralizó se pulizó demasiado y si bien en ningún lado dice que es de la legacy collection pero naturalmente su atuendo todo su outfit se remite a esa escena en la película del 93 cuando está con Doxon hablando de que Hammond fue muy caño y de que van a sacar los embriones del parque para ahorrarle décadas de investigación y poder así montarle la competencia a John Hammond y pues definitivamente lo englobamos en esa categoría legacy collection Dennis Nedry creo can package sample podría ser no lo sé pero la verdad está genial estuvo en venta en entertainment earth por breves como por 5 minutos o menos y luego Mattel lo sacó también en su página y voló voló es una no es difícil conseguirlo simplemente es costoso conseguirlo su precio de salida fue de 17 dólares 19 dólares algo así y hoy pues se cotiza de los 65 dólares para arriba y bueno a diferencia de John Hammond Legacy cuando salió que también fue exclusivo este de San Diego Comic Con ese costaba 15 dólares cuando salió de pronto sabíamos nos llegaron a comentar a nosotros que Mattel había hecho solo entre 5 y 10 mil piezas de ese y tiene sentido porque como ya lo hemos dicho en algunos vídeos a veces los pequeños coleccionistas niños principalmente no se interesan en una figura de una persona adulta mayor para jugar y menos si tiene un bastón y ni siquiera tiene una ametralladora eso hace difícil su comercialización lo mismo pasa un poco con las muñecas o con las figuras mujeres en este tipo de franquicias por eso es que Macy's son fueron un tiraje mucho menor comparado con qué porque luego por ahí dice no hay Macy's aquí en la sopa y no comparado con la producción de los hombres comparado con la producción de Owens comparado con la producción de mercenarios comparado con la producción de figuras masculinas cambia mucho ejemplo Elie Sattler de la Legacy Collection es la más rara porque obviamente hay muchos Alan Grant hay muchos Robert Muldoon y no hay tantos Ian Malcom pero definitivamente Elie Sattler es la más este la que tiene menos producción masiva y ahorita que salió el set de Escape from Isla Nublar Escape de la Isla Nublar que por cierto tenemos ya en venta visiten nuestro sitio web JurassicFanQuest.com y ahí viene otra vez John Hammond y viene con el bastón pero ¿qué sucede? porque había muchos coleccionistas que decían no ese hasta crees que va a ser exclusivo Matel lo va a replicar y lo va a replicar claro o sea ya tienen el molde que les costó una muy buena lana tienen que buscar la forma de hacer que rindan pero no obstante ¿qué pasó en ese set de Escape from Isla Nublar? ahora vemos dos cosas interesantes como lo habíamos platicado en ese video viene John Hammond y una Elie Sattler la Elie Sattler no trae accesorios no trae ni su linterna ni viene con compi y John Hammond si trae su bastón volvieron a sacar en ese set dos figuras difíciles de comercializar que son John Hammond un adulto mayor y Elie Sattler una mujer pero le añadieron otra cosa exclusiva a ese set que es la tirita esta de When Dinosaurs Ruled the Earth ¿ok? entonces esa tirita sinceramente no creo que la volvamos a ver en otro set entonces ese set con esa tira lo hace especial podrá tener seguramente un tiraje masivo porque hacer una tirita no requiere molde y pueden hacerlo pero el punto es que ese empaque tarde o temprano con el tiempo puede llegarse a cotizar ¿no? tiene de las dos figuras más raras en ese sentido que es John Hammond y Elie Sattler porque John Hammond sigue siendo una figura rara y escasa y bueno la diferencia del set Legacy de John Hammond es que no salió con la incubadora la incubadora se volvió exclusiva del tipo de empaque de John Hammond y de ese set entonces no viene ¿qué sucederá con Dennis Nedry? el molde ya lo tienen la figura principal ya la tienen el día de mañana lo podrían sacar con otro tipo de vestimenta porque aquí lo que vamos a ver es que viene como con algo tipo tropical tipo hawaiano en esa escena cuando está con Doxon y el maletín lleno de pacas coleccionistas de pacas de pacas pero bueno lo que no sabemos y casi es un hecho es que el empaque no sea el mismo esta lata Barbasol se ilumina y está genial y gira y tiene cosas esa lata yo creo que va a ser la exclusiva de este set y lo que no vamos a volver a ver por lo menos en un buen rato o estaremos sujetos a ver qué pasa con Mattel y su departamento creativo que nos han sorprendido pero bueno ni más ni menos vamos a ver este unboxing ya les di el brevario cultural y a ver el review de esta exquisitez jurásica vamos a verlo y let's go acuérdense coleccionistas que estos empaques son la diferencia lo que los hace exclusivos lo que los hace diferentes y yo sé que hay pequeños coleccionistas que valoran eso y pequeños coleccionistas que les da igual y ya hubieran roto esta caja pero pues que les digo aquí el coleccionismo no es una regla cada quien lo hace como guste y como quiera y pues simplemente el hecho de que les guste JP para mí ya los hace mis mejores amigos lo primero que vemos antes de liberarlo es esta caja negra Jurassic Park muy bonito logotipo logotipo y obviamente warning this product flash así batería included ah vienen baterías ya incluidas que bueno y pues todo ahí su tema legal y coleccionistas que emocionante es plástico y listo ya la caja normal la ponemos por acá viene sus instructivos mis queridos coleccionistas eso sí luego va a ver el instructivo ahorita que vayamos haciendo el review solo para no perdernos nada de sus características ok y bueno ustedes no sé qué ven en el frente coleccionistas pero les voy a mostrar obviamente viene la figura adentro gira dice que si aprieto el botón algo pasa pero pues tal vez no lo podemos ver tal vez si está pasando y no lo vemos en la parte de abajo ah en la parte de abajo de la lata aquí podemos ver viene su segurito este a la hora de quitarlo las pilas entran en contacto y se empiezan a desgastar entonces cuando lo traen es porque es completamente nuevo sin usarse y bueno solo liberamos esto por eso ahorita que le apretaba seguramente no este se mostraba pero aquí lo que podemos ver es la gatita de barbas ya la vi y lo voy a ir girando para que vayan viendo esta era una lata de rasurar o sea de espuma para rasurar y aquí adentro estaban los embriones era duraba refrigerar con una muy baja temperatura cierto tiempo y aquí Dennis Nedry sacaría los embriones o el ADN ya de lo de Jurassic Park de algunas especies y se la vendió por mucho dinero los cuales se la vendieron a no me acuerdo el nombre de la empresa a Doxon digámosle o sea aquí dice que solo le gire pero es que me da miedo ya le apreté y no pasa nada tal vez porque prende solo cuando gira aunque tampoco hizo ruidos aquí se supone que de alguna manera u otra debiese de girar ok turn the can to reveal the figure pero es lo único que dice es lo único que dice que le de vuelta pero pues le doy vuelta y como que no quiere como que se atora o está durito es que no le quiero negar mucho no debiera de estar tan complicado porque no quiere girar habrá un seguro algo porque el instructivo solamente dice gira y regresamos coleccionistas si bien medio nos atoramos un minutito como que no quería girar estaba un poquito trabado entonces le tuvimos que dar un poco fuerte pero ahora si vayamos a ver el producto nuevamente y bien el tema viene aquí ya vimos bien la latita ¿no? está muy cool otra vueltecita obviamente obviamente si la comparamos con una lata de barbas real pues es este es mucho más grande o sea no tiene punto y ahí se los voy a dejar para que puedan ver ustedes venir al muchacho y y esa es una frase célebre de Dennis Nedry que dice no dijeron las palabras mágicas que es cuando deja bloqueada la computadora y al presionar nos dice otras frases que es cuando dice Doxon 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 está aquí y acabamos y dice a nadie le importa porque Doxon quería que todo fuera muy discreto estaba medio nervioso como en esa parte por lo que estaba haciendo que era incorrecto era inmoral otra frase cuando está con el hilofosaurio le dice por eso se extinguieron no seas tacaño conmigo Doxon cuando le pide que le además del maletín que le está dando de billete que se caiga cadáver con el pago del desayuno comida y el al parecer y al parecer son todas las frases la verdad está muy cool muy muy cool y bueno veamos liberemos a nuestro querido Dennis todo con amor coleccionistas con mucho amor así y aquí vemos podemos ver fácilmente que viene bueno viene obviamente esta parte de plástico y atrás viene como el paisaje tropical donde estaban y aquí en barba solo esta parte que vimos son como las este direction unscrew the button and can't fill the interior va mira drive carefully and avoid caching your vehicle ok en fin aquí meramente le quitamos el diurex de los costados que trae no se lo voy a dejar ahí porque no sé si lo tenga que necesitar para volverlo a guardar bien y bueno aquí vemos estos foquitos que obviamente al ya no tener la caja parece ser que es un botón que hay aquí es un botoncito que está aquí el que dispara y ahí dispara los colores y listo lo demás son ya cositas de la base y nuestra figurita se resume a esto coleccionistas solo a esto pero el empaque es toda una experiencia así se los voy a decir y aquí tiene otros diurex yo me imagino que ya vieron obviamente muchas fotos de esto y aquí viene el maletín de su dinerito viene una mini lata de barbasol viene el pastelito oficial pastelito oficial no sé si ahí lo ven bien pero es un pastelito en un plato y eso que ven arriba no es helado es que cuando está con Doxon y prueba y sale la crema la pone en el que tiene enfrente y obviamente como tenía un poquito de sobrepeso pues pastrecito y aquí vemos esta increíble mini lata de barbasol mini mini lata de barbasol ya la verán más de cerca con las tomas que les vamos a dejar y por fin llegamos a nuestro chancludo Dennis Nedry porque está con chanclas y ya no hay más que sacar y viene con lentes como al estilo Ian Malcolm son lentes transparentes uno así lo toma y se percibe muy pequeña la figura obviamente tiene todas estas articulaciones como para poder hacer un split este tema obviamente hacia acá las rodillas tienen articulaciones o sea la verdad son súper súper poseables muchas muchas súper muy articulados los pies no tienen nada los brazos seguramente así se pueden abrir arriba abajo el codo también también los codos tienen un poquito de juego incluso para hacerse más asado y por lo que veo en una muñeca de Dennis puede agarrar sin ningún problema la lata lo que vamos a hacer aquí la latita en la mano y obviamente aquí el billullo como si acabara justo de terminar de comer de desayunar con Doxon y va caminando con su maleta llena de billete correcto ahí está vean que fácil fue pararlo vean nada más ahí se ve bien me gusta mucho su playera tiene un reloj en la mano izquierda está panzoncito chovisito mi pequeño Dennis ahora está muy cool está sonriendo la cabeza me faltaba la cabeza puede girar a la izquierda a la derecha otro tipo de outfit más el de científico que vimos con su gabardina creo que hubiera sido más representativo pero esta escena es muy padre cuando inicia la película y yo creo que si ya tienen el molde seguramente lo veremos más adelante en otro tipo de cosas me gusta cómo está el tema de la latita la maleta del dinero es una figura repito como para coleccionistas porque nuestros pequeños coleccionistas que no saben de esto díganme si van a estar felices jugando con una persona que está un poco llenita que no viene ni con armas que no viene ni con dinosaurios y trae una lata de afeitar el que no está en contexto con la película del 93 no va a querer esta figura y obviamente para nosotros híjole es algo icónico algo que queríamos ver desde hace 27 años y bueno hemos llegado al final de este review de este unboxing mis queridos coleccionistas suscríbanse estamos por llegar a los 3 mil seguidores y les tenemos muchas muchas sorpresas les voy a dejar para que puedan ver de más cerca esta hermosura la verdad está chulo está del chupete muchas gracias por vernos déjame tu comentario tu like y visita nuestro sitio web aquí te dejo el enlace para cuando podamos tener esta figura en venta y en stock lo puedan ver ahí antes que nadie muchas gracias por vernos adiós chupete chupete Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.